Existe un mercado clandestino y nosotros medimos que el problema grave es el narcotráfico, no la marihuana. Que el Estado tienda a regularizar no significa que se ponga a vender ni que se ponga a plantar. José Mujica Cardano Con su permiso, diputada presidenta, compañeras diputadas y diputados. Hoy estamos dando un paso de suma importancia en las libertades de las y los ciudadanos de este país. Gracias, señor presidente. Que vayan encaminados a la prevención de uso, pero principalmente del abuso del canal. Sin embargo, para el diseño de estas estrategias es fundamental que no solo sea el Sistema Nacional de Salud el que las diseñe e instrumente. La propuesta de esta reforma es que también sea la Secretaría de Educación Pública que, en conjunción con el Sistema Nacional de Salud, lleven a cabo el diseño de planes y programas para que eventualmente sean instrumentados en las escuelas de educación básica, media superior y superior. Toda la sociedad debe estar informada sobre las consecuencias del uso problemático del cannabis y qué mejor que la SEP que pueda contribuir de manera pedagógica a la elaboración de estas estrategias de prevención sobre el uso problemático del cannabis. Por otra parte, la segunda reserva que pongo a su consideración es en el artículo 24 de la citada ley en su primer párrafo, señala que la producción del cannabis con fines de investigación y desarrollo tecnológico solo será autorizada a petición de laboratorios, centros de investigación y universidades e instituciones de educación superior públicas y privadas. La Comisión emitirá las reglas aplicables para este efecto. En ese sentido, pongo a consideración de esta respetable Asamblea que, cuando se requiera la autorización para los fines de investigación y desarrollo tecnológico, que además de que sea la Comisión Nacional contra las Adicciones la que elabore las reglas aplicables, estas se elaboren en conjunción con la Secretaría de Educación Pública. Como se ve, en estas reservas propongo que se incorpore a la Secretaría de Educación Pública para que la SEP, con toda su experiencia, pueda contribuir a un mejor diseño en materia de prevención y a una elaboración de mejores reglas en materia de autorización para fines científicos. Esta reserva pretende fortalecer una ley encaminada al respeto de los derechos humanos de las personas y a la sociedad en su conjunto, pero de manera particular beneficiará a los científicos mexicanos de instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas. Como se ha dicho, el cannabis tiene múltiples beneficios, desde los medicinales y los que hoy se sumarán para el beneficio de México. Estos beneficios son diversos, entre los que destacaré, que se elimina el mercado ilegal del cannabis. Se activará esta rama económica de manera legal, generando empleos, ingresos y creando cadenas productivas en las regiones. A través de la comercialización y venta, en la que basará contener licencia expedida por la Comisión Nacional contra las Adicciones, para producir y vender productos de cannabis y sus derivados en establecimientos autorizados. Se establece que los empaques y etiquetado no deberán contener logotipos que evoquen el consumo de cannabis y deberán ser elaborados, preferentemente, con materiales sostenibles, reciclables, biodegradables y compostales. Producción con fines industriales. Para el caso del cáñamo, se otorgarán licencias por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Social. Para producir, transformar y comercializar, cáñamo y sus productos derivados, lo que abrirá oportunidades de inversión y empleo en nuestro país en productos como fibras textiles, semillas y aceite ricos en grasa, combustibles ecológicos, materiales de bioconstrucción, celulosa para papel, cosméticos, aislantes, entre otros productos. En la cuarta transformación, seguiremos avanzando en los temas que son de importancia para el desarrollo de nuestra nación, para la consolidación de una forma nueva de gobernar, más justa y más democrática. En Morena, llegamos al poder público para transformar la vida nacional. Con esta reserva, se contribuye a fortalecer la transformación del uso de la cannabis. Termino con una cita de Mario Vargas Llosa. Es un negocio tan grande, da unos incentivos tales que el Estado no puede competir con él. La verdad es que existe un mercado. La producción y la comercialización son el anverso y el reverso de una misma moneda. La despenalización de la marihuana es un paso arriesgado, pero, por lo pronto, eliminará toda la delincuencia y la violencia criminal asociada al narcotráfico, que está causando verdaderos estragos. Es cuanto.